Ahora la Fundación Favaloro y un grupo de investigadores del CONICET están trabajando en la inteligencia artificial aplicada a tomografías que pueden ayudar a que la inteligencia artificial vea cosas que el ojo humano no ve por ejemplo para evitar futuros infartos y accidentes cerebrovasculares. Los ingenieros biomédicos entrenaron al sistema de inteligencia artificial sobre 1500 pacientes con distintos grados de calcificación en las ramas coronarias responsables de muchas de las enfermedades del corazón. Nosotros hace ya muchos años que investigamos todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares aplicando imágenes, utilizamos siempre los métodos tradicionales, o sea previos a la inteligencia artificial y con eso logramos juntar una gran base de datos, de mediciones validadas por especialistas que hoy nos sirve justamente para poder entrenar estos modelos más modernos que son basados en lo que se llama inteligencia artificial que principalmente buscan de alguna forma imitar ese comportamiento del profesional a la hora de tratar de detectar patologías pero justamente lo hacen de una forma automatizada ahorrándole mucho tiempo al profesional y bueno, estamos viendo cómo funcionan en las imágenes con las que fueron entrenados en imágenes nuevas, ¿no? Tenemos que pasar todo un proceso para que ver si esto funcione en distintos ámbitos, ¿no? Y justamente una de las cosas que buscamos es ver que funcione de alguna manera, de manera similar a lo que el especialista midió, ¿no? Lo que hacen estos modelos es un poco imitar ese funcionamiento entonces estamos viendo que funcione entre ciertos porcentajes aceptables como para que se considere una herramienta que pueda llegar a ser útil después en su aplicación el día de mañana. Los investigadores señalan que la inteligencia artificial no suplantará al profesional médico sino que ayudará a los especialistas a ser más precisos a la hora del diagnóstico. En cuanto a la detección del calcio y de clasificación respecto al score total que tiene el paciente estamos alrededor del 95% en un grupo de pacientes que fueron justamente utilizados para validar, ¿sí? que también generalizó esta red neuronal en su entrenamiento. Digamos, le digo a la gente que es una herramienta más, ¿no? A lo largo de la historia han surgido herramientas y herramientas que facilitaban el trabajo que se estaba utilizando en ese momento, ¿no? O sea, el trabajo que se hacía. Entonces esto me parece que es otra herramienta más que hay que aprender cómo funciona, en qué consiste, por qué comete los errores que comete, por qué no, qué se puede esperar y cómo se pueden mejorar y mejorar, ¿no? Eso yo creo que no hay que tenerle miedo en ese sentido, sino todo lo contrario. Hay que aprender a hacer uso de las herramientas que están basadas en inteligencia artificial.